Música Primera jornada del campeonato de Madrid Senior Femenino que se está celebrando en el recorrido norte de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo donde María Urueta ha saldado los primeros 18 hoyos del torneo haciéndose con el liderato del mismo tras una vuelta de 76 golpes Un resultado que le permite salir mañana por el título con una cómoda renta de tres golpes sobre su más inmediata perseguidora Rocío Ruiz de Velasco que con 79 ocupa la segunda posición de la tabla La tercera clasificada después de esta primera vuelta es Aurelia Basaygoiti a quien sus 80 golpes la sitúan a cuatro del liderato y le permiten mantener altas sus opciones Mercedes Pérez de Villamil y María Luisa Ruiz con 84 y 85 golpes respectivamente completan el top 5 de la clasificación de la que saldrá mañana la campeona de Madrid de la categoría Mercedes Pérez de Villamil Abrez de Villamil y María Luisa Ruiz